Manifestaciones en Suecia en respuesta a la victoria de la derecha y extrema derecha en las pasadas elecciones legislativas. Los asistentes de la concentración en Estocolmo exclamaban que este no era el tipo de país que querían formar parte, en alusión a la clara política antimigratoria de los ultras del partido Demócratas de Suecia. Por ahora siguen las negociaciones para la formación del nuevo gobierno.